Bueno, muchas gracias. Gracias. Quiero mandar un saludo especial a toda la gente que vino a vernos de Pedrencagua. También especial a la gente que conocemos aquí en San Fernando. Mucha buena onda, ¿verdad? Vamos a comentar la gente de nosotros y la madre de la etapa. Y bueno, voy a decir que me ayuden un poco con las tamas. ¡Vamos! 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 Cuando vivo estoy volando en mi mente Atanto de discaparme, zapato de la muerte Por eso cuando me río Paseo en mi mente Escoido en la iglesia, me escutando y me sentía Amado en el mundo Vive algo más pronto Me pate y me va Me pate y me pate por las flores Sabes que debes aparecer Me pate y me alzó para tus vidas Y me pasa que lo de la mente Me pate y me pate y me pate Me pate y me pate Me pate y me pate Estoy consciente de la bestia Cada vez que estén los goles Existo fusión, en mi mente hay liberación Fui libre, en el cielo, en mi atención Mi emoción, esta canción Me miedos, mis dedos, no cobro ningún peso por lo que hago Esta mala que se expresa, el mandato no expresa Fui al vida que la vida, si ya toquen siempre el alma Esta moneda de que me escribís, si eras Y te veo lo que veas, porque yo Lo que no tengo nada más Es que darte soy tu alma, lo que soñamos Hicimos, sabes, ves, y vemos, pero nunca observamos Esta granada es un parro, que hermanos son tales grandes Estas palabras únicas que vemos, en la grande existencia Yo solo valido escuro, se rompo en la cara triste En el mundo, sin que la luna existen huellas Por fe, se lo sentimos y que toquemos las estrellas Sabemos que la vez es la sala de ser Estas palabras de caballos Guardamos que边 ¿! ¿Quién está viendo elawaí en должен ser Si, estaorns se debería решar gewoon possa en los vasos Ilude ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Os compamos! ¡Dejen bien Lucada que esta canción es hecha por ellos! ¡Gracias!